Muy feliz año 2021 y lo más importante y lo primero que deseo que tengas es mucha salud, por supuesto, y también toda tu familia, a los seres, a los que más amas también. Y bueno, pues este año tendemos que ser muy propositivos, tenemos que tener una mente sobre todo muy, muy, muy positiva y ayudar a las personas que están a nuestro alcance hacerlo y también, por supuesto, pues enviar siempre mensajes que nos ayuden a que nuestra mente tenga una visión mucho más positiva de las cosas. Y eso es súper importante. Así es que, bueno, lo más importante para mí es que cuando ves este canal de esencia de Rocío Brauer te llenes de cosas que te alimenten el alma, espiritualmente hablando también, y que eso nos ayude siempre a tomar mejores decisiones y actitudes mucho, mucho más precisas y, por supuesto, con una visión mucho más amplia. Y como lo decía al inicio, propositiva para que sepamos siempre, pues, que las cosas pueden mejorarse y que lo más importante es esto, tener salud y conservarla. Así es que ya sabes que en el canal de esencia de Rocío Brauer encuentras muchos pensamientos que nos ayudan a ello y otros que nos están enviando ahora, pues, todas las personas que se están suscribiendo, cosa que quiero agradecer profundamente y por eso es la razón de este video. Agradecerles toda la interacción que han tenido conmigo en el 2020, en el canal de esencia Rocío Brauer, también en las redes, en la página de esencia de mujer igual y a la que está mi nombre y en Instagram y en Twitter, en fin, todas las redes por las cuales tenemos ahora un contacto mucho, muy directo y que siempre estamos tratando de contestar todo lo que nos escriben y lo que nos envían. Ya sabes que cuentas con el correo esencia de Rocío Brauer arroba Gmail para todo lo que me quieras enviar y, por supuesto, por ahí también tenemos interacción. Les mando un abrazo muy grande y muy fuerte y, sobre todo, pleno de salud y de bendiciones en este 2021. El primer secreto para obtener felicidad abundante es la actitud. Recuerda que la felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Tus pensamientos son los que te hacen sentir feliz o desafortunado, no tus circunstancias. Tienes que ser capaz de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo. Recuerda que lo único que puedes controlar en esta vida son tus pensamientos y tus sentimientos. El segundo secreto es el cuerpo, porque tus sentimientos son influidos por tu postura. Una postura adecuada genera una disposición feliz. Mira siempre hacia arriba y solo podrás reír, pues yo no conozco a nadie que haya podido llorar en esa postura. El tercer secreto para la felicidad abundante es el momento. Recuerda que la felicidad no está en los años, los meses, las semanas, ni siquiera en los días. Solo se puede encontrar en los momentos. Hoy es el mañana de ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprenderte. Así que aprende a vivir el presente sin ningún trauma del pasado ni expectativa del futuro. Disfruta cada momento como si en él cambiara tu pasado, tu presente y tu futuro. El cuarto secreto es tu propia imagen. Debes aprender a amarte a ti mismo como eres. Creer en ti dando resultados. Cuando más te conozcas, mayor será tu ventaja con respecto a los demás. El camino es más difícil que el camino interior. Pero al menos una vez en la vida debes recorrerlo. El quinto secreto son las metas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es solo un sueño. Algo que está fuera de la realidad. Así es que atrévete a soñar, pero también atrévete también a lograr que los sueños se hagan realidad. El sexto secreto para la felicidad abundante es el humor. Recuerda que la sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero da más luz. Además, con cada sonrisa siembras siempre una esperanza. El séptimo secreto es el perdón. Mientras tengas resentimientos y odios, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento. El octavo secreto es dar. Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es este, aprender a dar sin esperar nada a cambio. Las leyes de la energía te devolverán el secreto que ves. Así es que ya sabes. Si das con creces, recibirás con creces. Si das indiferencia, recibirás lo mismo. Pero si das amor, recibirás invariablemente amor. Solo aprende a dar en este camino y descubre directa la felicidad. El noveno secreto son las relaciones. La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia se manifiesta en forma natural. Entiende que las personas que te rodean quieren precisamente a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos. Entiéndelos de esa manera. Porque cuando te sientas mal, el verdadero amigo estará ahí para apoyarte y brindarte su amor. Cultiva siempre amistades. Estas son gratis. El décimo secreto para la felicidad abundante es la fe. La fe crea confianza, te da paz mental y libera el alma de tus dudas, de preocupaciones, de ansiedad, del miedo. Pero no te asustes cuando dudes, pues bien decía un gran escritor llamado Miguel de Unamuno, de que no duda, es fe muerta. Recuerda, convicción es la verdadera fe, tanto en lo divino como en lo humano. Así es que hay que ponerlo en práctica, porque dicen que el hombre llega a ser sabio solamente cuando aprende a reírse de sí mismo.